¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suazo, Humberto Thieu con atención. Y viene la Serena para el primero, 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 Gol. Thieu, Bontía, sale el centro para Suazo. Libre, Guerreiro para el segundo. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Balón para Andrada! Dice la cambia, está Cavalaro, me tira al centro, pasado para Guerrero, ¡el cabezazo! ¡Balón para Andrada! ¡Balón para Andrada! ¡Balón para Andrada! Díaz, Andrada, Andrada. La calidad de Andrada. Cavalaro. Venía Dice, Cavalaro, Fede, Andrada, el paraíso bonito, Dibor, la presión de la baldosa. 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 Dibor, la presión de la baldosa.